¡Hola, hola, hola! Estoy por aquí, estoy por aquí en la cocina, el lugar favorito de todos. Pero, señores, lo que ustedes no saben es que la invitada de hoy, nuestra chef, que estaba perdida, tienes toda la razón, Anthony, trajo hoy una comida que va a poner feliz a muchos de los que están aquí, porque tenían mucho que eso no se cocinaba en esta cocinita. Así que, bienvenida, chef, y comience a contar. Primero, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, maravilloso. Ay, pero, mire, señor, los accesorios. Sí, sí, porque esos bolsillitos... ¡Los accesorios! Bueno, hoy esta cocina se va a engalanar con nuestra bandera. Hoy vamos a hacerle un honor, orgullo dominicano por todos lados. Aquí tenemos unas habichuelitas rojas, previamente están ya helvidas por cuestión de tiempo. Pero aquí, 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 en este envase tan chulo, que me ha encantado, tenemos un pollito... Sazonado. Sazonado previamente con un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de orégano. Solamente. Ese pollito vamos... Vamos a empezar a darle... Miren cómo está esta paila. Esta paila... A darle el toque. Es al caldero, pero yo le voy a hacer una técnica muy personal. Este plato es muy popular. Se cocina a diario allá en el establecimiento. Y tú sabes que lo curioso... Ahora que tú te estás diciendo de tu toque personal, me gustaría que le cuentes a nuestros televidentes, porque cada casa dominicana tiene su forma de hacerlo. Eso. Por eso le digo mi toque personal, porque cada quien lo hace. Yo tengo dos. Primero, un poquito de azúcar que se carameliza a nivel... Que no se queme, porque se pone amarga y no da para nada. Y que no quede a nivel oro, clarito, porque queda dulce. Miren, si se dan cuenta, yo no voy a usar el método azúcar. Voy a pasar directamente el pollo al aceite bien caliente. Es como una especie de sellado. Estoy poniendo las piezas. ¿Sazones o temprano? Sí, este tiene un sabor, oigan, que... Para que tenga gusto. Sí, pero... Así que... Pero si no lo pueden sazonar temprano con la sal y la pimienta, y así en este método, oye, Chantal, no, le garantizo... Miren, no hay nada más bueno que un pollo sazonado un par de horitas antes. Bueno... Así que si usted tiene ese pollo en la nevera, comienza a sazonar ahora con el truco de la cheva. Sí, que estamos tiempo, miren. Para que a las 12 eso tenga un gusto. Miren, el truco va a ser el siguiente. El juguito, el juguito. El juguito lo dejamos para ahorita. Pero ya el pollo, el pollo está colocado, está en el aceite, está teniendo una especie de sellado, pero en este caso, yo no voy a hacer, a voltear el pollo hasta el final. Mientras, para que... Ustedes dirán, ¿y cómo es que va a quedar color de paila? El color de paila, así sofriéndose, yo le voy a colocar un poquito de salsa de soya. Ok. Y ahí empieza el pollo a tener color. Salsa de soya, anote. Salsa de soya. Luego de la salsa de soya que tiene su sal, tenemos que ir confirmando, aparte de que el pollo previamente estaba con sal. Los dejamos así. De hecho, a mí no me gusta ni siquiera taparlo. Ok. Pero en este caso, ahorita se le va a dar una tapadita. Además, la vamos a dar ahora, porque va a empezar, luego de que yo sienta que ya se sudó la parte de arriba, le vamos a colocar lo que es la soya. Vamos a taparlo. Aquí en este caldero tengo lo que es el aceite caliente para las habichuelas. Aquí tengo aproximadamente una cucharadita de pasta de tomate, cosa que no uso muy a menudo. Me encanta más el pimentón rojo asado y también la auyama. Pero en este caso, lo vamos a hacer como ustedes tradicionalmente las hacen en sus casitas. Luego, la cebolla, la cebolla la uso así. ¿Entera? ¿Entera? En este caso, se la voy a retirar. En otro caso, lo que hago es que tanto la cebolla, aquí tengo ajíes, en este caso uso el mojrón para que me acentúe, y un atado de recaíto. Ok. Si ven, ahí vamos solo... Estoy aprendiendo. Ahí, ahí en esa habichuela le colocamos un poquito de pimienta y si queremos, queremos, lo dejamos sofreír un poco o directamente, como voy a hacer, ustedes no van a notar la diferencia, voy a colocar las habichuelas. No le voy a colocar el agua que lleva. En este caso, se le puede colocar aproximadamente, si la hacen de lata, ustedes llenan la lata de agua y le echan por cada lata, le echan una o dos, dependiendo el tiempo que ustedes la dejen coser, porque va a espesar. Aquí la vamos a dejar que bote todos sus... tanto los ingredientes que le colocamos, la cebolla, el ají y la salsa. Ahí empieza a hervir y cuando ya me esté dando como el soprito de los granos, empezamos a colocarle el agua. Usted me ve muy calladita aquí, es que estoy concentrada, porque, honestamente, Antonia, hasta ya me lo saco en cara, yo comida dominicana no tengo un máster todavía, pero con ayuda de la chef, espero que usted también como yo aprendamos a hacer habichuelas, comer pollo al caldero y el arroz, porque el arroz tiene que salir con con con, o si no, eso es ilegal. Miren ya lo que le estoy diciendo, si pueden enfocar aquí el pollo, no lo he virado aún. Y mira ya, cuando yo vire el pollo, la parte de abajo va a tener el color del caldero, el color caldero y no le he colocado agua más que la salsa de soya. Rico, rico, rico y así ardiendo está esta cocina y vamos a ver si el día afuera va a estar así de caliente como está esto. Veremos el tiempo. Dolor de cabeza ya ustedes saben el otro porcentaje de gente. Ahora anda buscando sonido después que se había mantenido discreto, qué qué sé yo, qué eso. Bájenle, déjenle a la gente y sobre todo cuando la gente trata temas médicos, señores. La gente no lo hace muchas veces por buscar sonido. Además, usted tiene que saber quién busca sonido y quién no busca sonido porque ella y Romeo no han sido gente que se han caracterizado por eso. Óigame, Miguelina está aquí con su mameluco. Aquí está la chef con nuestra bandera dominicana. Bueno, casi, casi. Está lista ya. Exactamente. Bueno, ahí al pollito guisado ya le está haciendo como un escabechito. Ya están pitando de allí. ¿Qué están haciendo? Que le saquen. Ah, que le saquen la de él. Bueno, aquí está esta comisita. No, no es a mí. Ah, que se la están invitando a un programa. Ay, sí, qué bueno. Que va a él próximamente. Bueno, pues váyase. Se le están pagando. Aquí no le están pagando exclusividad. Usted puede compartir. Ay, no, 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 tampoco así. Sí, Sánchez. No, 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 no. Sí, Sánchez. Pero ella es tan honesta que por lo menos lo comenta. Otros van y después tú lo ves en las redes de descarados. ¿A quién tú estás mandándome a decir que lo diga? De los que han venido aquí. Venga, Sánchez. Voy, estoy, y mira que voy para la funeraria. Vamos a probar. Deme. Voy para la funeraria. Tengo que tranquilizarme que no puedo llegar con ese cuchillo en la boca. Pero ella tiene la arma. Me ha dañado. no, ya. No, mi amor, eso Anthony. Tiene hambre él. El aderezo de la ensalada. Va a faltar todavía, mi amor, no se aceleran. Ahorita quieren terminar el programa ahora a las 50. Y empezamos a las 40. Voy, ¿le quieren hacer un fotito primero? No, mi amor, no, no, él es que está diciendo que no. Sí, es que está diciendo que no se aceleran. Quilara, unas fotitos para el recuerdo, chanfuan, chinfun. Anthony, pero tú no eres fácil. No de que tú no ibas a comer porque tú tienes un almuerzo. Esa es su debilidad. Señor, eso es fuerte. Esa es su debilidad. Haz la foto para las redes. Dios mío. Pero cómete nada más. Doctora Medina, creo que fue un fracaso. Eso no va a durar mucho. Ay, pero un chín de cada cosa, gallo. En este también entra, en los platos no más duro. Los platos. Los platanos. Pero va a coger más, mi amor. No, yo no como un platano maduro. Oh my God. Pero ya, que estamos trabajando. Ey, ey. Señores, después de esta probabilidad. Ay, pero masticó el tragón, lo masticó. Se lo sabe. Muchacho, pero mastica. Solo nos queda decirle, feliz fin de semana. Delicioso, Miguelino. Gracias, Miguelino, por acompañarnos. Miren, un momentito, recordarle, recordarle que la chef Miguelino está en el restaurante Mar y Tierra en la Vicente Estreña, esquina RC Sartolentino, en el sector de los Pepines. Allá están, hay muchas cosas que, déjalo que siga comiendo. Parece, aunque habla con el papá de él, porque yo muestro mucha comida, parece que él pasó mucha hambre cuando chiquita. Está muy bueno también. Está muy bueno. Está muy bueno. No, mi amor, porque tampoco se puede venir a eso, muchacho, que vas para una comida, que acuerdas de tu cuerpo, que no está haciendo ejercicio. Qué rico. Eso se puede. ¿Y para qué? ¿Y qué fue? Para ponerle a las calas. Claro. Se me fue un wefoo. Ajá. Deme. No, pero esto es lo último, señores. Aquí estoy yo pidiendo, ¿no? Ay, como en el aire, yo estoy pidiendo. Aquí, Perly, prueba que tú eres una muchacha que está compareciente. no, 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 Le digo yo, chef, deme eso, por favor. Aquí estoy yo hablando, no conmigo, Paz, te pidiendo, está muy bien. Ay, Jesús, mira los aguacates de Carmen, mándenselo así mismo a su casa. Ay. Ya nos vamos, ya está bueno. Adiós. Gracias.